Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 29 de marzo al domingo de Pascua 4 de abril del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues yo les puedo comentar de mi parte, que si oyes un poquito más grave mi voz es porque ayer tuve que hablar en una voz alta, bueno, los últimos dos días constantemente por mi padre que está bastante sordo con todo y ayuda auditiva. Pero bueno, la buena noticia es que ya logré vacunar a mis padres. Fue un viacrucis terrible y en el sentido quiero comentar de que es nuestro presidente en México, Andrés Manuel López Obrador, decidió hacer la Secretaría de Bienestar que tiene que ver con la salud y manda a sus delegados en vez de confiar en las instituciones estatales pues. Y este delegado, desgraciadamente que nos mandaron, fue un verdadero imbécil y este criticó al presidente municipal, al gobernador y bueno, dio a entender al fin y al cabo de que aquí mis cacahuates truenan. O sea, yo tengo la última palabra, yo decido cómo se van a hacer las cosas y las hizo pésimas. Y con tal de evitar que la gente se enterara que van a vacunar, este, para que no se tratara a la gente de otros municipios o de otros estados, pues enteró a las personas que iban a vacunar 12 horas antes de la vacunación. Y bueno, se hicieron, se causó un pánico y pues la gente se formó, de hecho, este, pues una noche antes. Y bueno, se hicieron filas, o sí, bueno, algunas personas dicen colas interminables. Y trajo mucho menos vacunas, este, este delegado, de las que quería traer realmente el presidente municipal. Y bueno, al fin y al cabo, fue un, muy caótico. Este, fueron más de nueve horas. Lo único bueno es que pudo ser a través de el automóvil. Entonces, bueno, eso para mis padres fue muy bueno porque mi padre, pues ya está próximo a cumplir 90 años. Entonces, doy gracias a Dios, a Los Ángeles, que se cumplió ese cometido. Y por lo menos ya tienen la primera aplicación. Les tocó la de Pfizer-BioNTech, que a mi punto de vista muy personal, es la mejor de todas las vacunas. Entonces, bueno, ayer me la pasé rezando varias veces porque parecía que no lo íbamos a lograr, pero lo logramos. Entonces, bueno, si estás en esa situación, dondequiera que te encuentres, ten paciencia, porque sí, el aprendizaje de ayer, bueno, hubo muchísimos, pero uno de ellos fue, que es increíble cómo una persona puede transformar negativamente el mundo, ¿no? Y bueno, refiriéndome ahorita a este delegado, pero bueno, si ves la historia, pues puedes ver a Hitler, Stalin, Mussolini, pues varios personajes, ¿no? Pero igual como una persona puede influenciar negativamente, hay otras que lo pueden hacer positivamente. Entonces, bueno, eso para mí como que fue un recordatorio muy claro, ¿no? Desde, bueno, los profetas que quieras ver, ¿no? Desde Jesucristo, Mahoma, etcétera, Gandhi, este, no sé, la, este, ah, hay, Teresa de Calcuta, perdón, este, para mí en lo personal, Lady Di, ¿no? La princesa Diana, este, yo siento que hay muchas personas que han hecho cambios extraordinarios en el mundo, de hecho también el Papa Francisco lo considera uno de esas personas, que ahí es una dinámica diferente, hay demasiado, demasiado conflicto dentro del Vaticano y no lo dejan hacer muchas cosas que quisiera hacer. Pero bueno, este, a lo que quería llegar es, ahí está ese poder de poder cambiar el mundo y hay muchas veces que pensamos, ¿no? No, pues yo ¿quién soy? O sea, soy nadie, ¿no? No soy figura pública. Pero, este, igual podemos cambiar el mundo, influenciar a tantas personas positivamente, sin darnos cuenta muchas veces. Entonces, pues mantén tu labor como maestra, como maestro de luz y cambia el mundo de manera positiva, ¿no? Bueno, ya terminé mi comentario, vamos a empezar con la lectura de esta semana. Pues como oíste, se acerca el domingo de Pascua. La Pascua representa el renacer, entonces, bueno, pues festeja eso. Este, aunque no seas cristiano, no seas católico, es el simbolismo que hay detrás de, y bueno, según cual sea tu creencia, puedes, este, ejercer el renacer, ¿no? El hacer un cambio nuevo, positivo. Y, pues sí, espero que no salga nadie de vacaciones y de Semana Santa, y festejen realmente en casa. Eso también lo critico, no entiendo cómo la gente, este, le da tanta importancia. Tengo que salir de vacaciones, ya no aguanto, ¿no? Yo llevo encerrado más de un año, y, bueno, pues ya, espero que me toque a mí. La vacuna supuestamente va a ser en, este, creo, marzo, abril. Y, bueno, pues ahora se pospuso a abril-mayo, este, la primera aplicación, ¿no? Porque la mayoría son de dos aplicaciones. Entonces, bueno, yo calculo que para mí, en lo personal, estar ya completamente vacunado para mayo-junio, y, pues ahí agregamos todavía un mes, tal vez, de tiempo para que tenga, este, por así valga la redundancia, tiempo el cuerpo para crear los suficientes anticuerpos después de la segunda dosis. Y de ahí, pues ya, este, podré relajar un poquito todas las medidas de seguridad personales. Las que se envía en pública las mantendré todavía, pero las personales ya las podré bajar un poco más. Muy bien, empezamos entonces con la lectura. Como sabes, empieza con las cartas de Dorian Virtue, con la de la Virgen María. Y también les quiero comentar que voy a abrir, en esta ocasión, los comentarios. Si gustan hacer comentarios de cómo mejorar los videos, qué les gustaría ver, qué les gustaría que hiciera. Este, cualquier comentario es bienvenido. Y, bueno, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Signs, señas o señales. Miren, qué bonito. Qué bueno que cambió un poquito la energía de las cartas. Y dice, I watch for, notice and trust the signs that heaven continually sends. Yo me percato de las señas o señales que me envía constantemente el cielo. Entonces, bueno, es importante mantener nuestro corazón abierto para recibir los mensajes angelicales. De recuerdo, tenemos cuatro maneras de percibir los mensajes. Podemos ser clariauditivos, escuchar los mensajes, que es mi caso. Podemos ser clarividentes, que es que percibimos una visión, y a través de esa visión, el mensaje. Puede ser clarisensorial, que sentimos físicamente a través de calor, frío, escalofríos, etc. Los mensajes, o puede ser claricognitivo, que sabemos que tenemos la respuesta adecuada y no sabemos de dónde llegó la respuesta, pero ahí está. Y, pues bueno, tenemos la capacidad de tener esas cuatro maneras de percibir y podemos tener las cuatro. Normalmente tenemos una, que la vamos desarrollando más, y con el tiempo tal vez una segunda. Son muy raras las ocasiones que la gente percibe de cuatro maneras, pero bueno, eso sería lo más deseable. Yo creo que realmente han de ser personajes como el Dalai Lama. Personas que se la pasan meditando varias horas al día por muchísimos años, o sea, prácticamente toda su vida, que han sido tan devotos en su espiritualidad, que bueno, abren esa visión a ese grado. Muy bien, empecemos. Para el día lunes y martes, la carta dice, Compasión. Miren, que sale seguida esta carta. Dice el Arcángel Zadkiel y dice, Ayúdame a ser compasiva, compasivo conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empática, soy empático. Nadie juzga, yo amo. Amén. Creo, de hecho, que esta carta salió la semana pasada. Entonces, bueno, no voy a agregar mucho. Este, creo que queda bastante claro, ¿no? A abrir nuestro corazón, a ser empáticos hacia los demás. Les digo, hay ocasiones que de veras no entiendo a la humanidad. Y es cuando digo, bueno, sé empático, ¿no? Sé compasivo. Este, también somos una, este, multiplicidad de diferentes, este, personas. Y de maneras de reaccionar, de pensar, de sentir. Aunque en realidad somos lo mismo. Pero bueno, en esta fase humana, este, pues, hay de todo, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ampliar un poquito, este, la empatía, por lo menos, si no llegas a la compasión. Que la compasión llega a un punto mayor. Es cuando te retractas y eres totalmente objetivo. Y visualizas y entiendes todo el escenario, ¿no? Muy bien. Pero el día miércoles y el jueves, la carta dice, naturaleza. Es el arcángel Ariel y dice, regocíjate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha tu cuerpo. No lo descuides. Aunque seas luz. Entonces, bueno, y aquí siempre llego a un ar. No tiene que ser justamente lo de Semana Santa que decía de que necesito salir al bosque o a la playa y estar en la naturaleza empapándome de la energía de la naturaleza, ¿no? Este, puedes salir, si tienes un jardín, pues al jardín. Si tienes un parque cerca, al parque. Este, y si estás encerrada en un departamento y no puedes salir, seguramente tendrás una que otra plantita por ahí. Bueno, ya con eso, ¿no? Y se refiere también a nuestra propia naturaleza, el nutrirnos con nuestra propia esencia, ¿ok? Entonces, bueno, veamos cómo proseguimos. Para el día viernes, sábado y domingo, la carta dice, música. Y es el arcángel Janiel o Anael, el arcángel de la alegría, y dice, La música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo. Escucha y canta. Pues miren, que ad hoc, viernes, santo y domingo de Pascua, pues esta carta, ¿no? Entonces, yo sí siento para mí de manera personal, todas las Pascuas, es un poquito hacer una pausa, una introspección, hacer un resumen, ¿no? Lo que hacemos normalmente con el arcángel Jeremiel, al que denomino como arcángel contador. Y bueno, hacemos ese balance, ¿no? Y puede ser que, no sé, tal vez alguien no esté de tan buen ánimo y por más que medite o trate de estar en paz, etc., no lo logre. Lo he comentado en todas las ocasiones. La música nos ayuda a cambiar nuestro estado de ánimo de una manera inmediata. Entonces, ayúdate a través de la música, ¿ok? Bueno, todavía quería hacer un comentario antes de finalizar la lectura con esta carta. Me contactó una persona a través de Facebook, creo que fue. Y quiero hacer el comentario, no voy a decir el nombre. Pero me dijo, ay, pues yo fui muy fan tuya por muchos años, pero hace cinco años dejaste de subir los videos. Y me sentí abandonado por Los Ángeles. Y, este, deje de seguirte, pero bueno, ya estaría aquí de vuelta, ¿no? Entonces a esta persona le di la bienvenida de regreso. Pero sí quise aclarar límites y responsabilidades. Tiene razón, justamente en septiembre del, hace cinco años, este, me fui de vacaciones, si bien recuerdan. Pero, también le aclaré a esta persona, que antes de mi viaje, este, subí el día dos de septiembre, todos los videos correspondientes a la siguiente ocho semanas, o sea, los dos meses que sabía que iba a estar ausente. Y diciéndole que tengo la responsabilidad ante los 13 mil suscriptores que hay, del compromiso de subir semanalmente los videos. Y bueno, soy organizado, si veo que no puedo, justamente como lo estoy haciendo, de grabarlo los viernes y subirlo los sábados. Este, entonces, bueno, pues, lo hago unas semanas antes. Pero nunca he descuidado al grupo de Adamas Bienestar Holístico. Y sí me molestó un poquito el que me echaran la pelota. De, pues, por tu culpa, porque tú abandonaste, pues, yo me sentí abandonado y, pues, dejé de seguirte, ¿no? Este, es la intención de Adamas Bienestar Holístico y mi intención es brindar las herramientas para que cada uno de ustedes se pueda ayudar a sí mismo y crecer, ¿no? La misma intención tiene el libro de Canalizando a los Ángeles. Entonces, bueno, es muy importante el saber fincar responsabilidades y fincar límites. Y se lo puse muy claro a esta persona también en lo que le puse. Así como que yo me deslindo de la responsabilidad que me estás atribuyendo porque sí subí los videos. Y bueno, ya si tú te sentiste abandonada por los Ángeles, es tu trabajo. Y esto hago hincapié en este comentario, no solo por esta persona. Porque de repente amistades me contactan y me dicen, oye, va a pasar esto, van a, qué sé yo, van a operar a mi hija. O bueno, primero, les van a hacer exámenes, ¿no? Este, por favor, reza por ella y prenda una veladora. Así como que, bueno, y con gusto lo puedo hacer, pero, pues es tu hija, ¿no? Entonces, bueno, y luego, ya, ni siquiera me comentó que salieron los exámenes. Sino al mismo día, hoy a las 14 horas, operan a mi hija. Por favor, invoca a los Ángeles para que todo salga bien. Y pues ahí nuevamente es así como que, bueno, ¿por qué de hacerlo yo y no tú, que eres la madre interesada? Y eso no significa que no lo haya hecho y que no lo haya hecho con amor. Pero ahí la gente malinterpreta. No es así como, ah, pues tú que tienes el contacto con los Ángeles, pues tú hazle, ¿no? Y de eso no se trata esto. No se trata la vida misma. Se trata de brindarles herramientas a cada uno de ustedes para que pueda resolver su propia vida. Y hacer ese crecimiento espiritual, ustedes mismos. A mí no me corresponde vivir la vida de los demás, ¿no? Entonces, bueno, quería aclarar esto porque sí fueron dos personas que en la misma semana tuvieron una reacción similar. Entonces, bueno, quería aclarar de qué se trata de más bien estar holístico y dónde están las responsabilidades. Muy bien, muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quien celebra algo, cumpleaños. La carta adicional para todos nosotros dice, Arcángel Miguel. Bueno, yo cuando vea esta carta, y justo en esta posición, para mí significa que el Arcángel Miguel está especialmente presente en esa semana para estas personas o para todos nosotros. ¿Y qué representa el Arcángel Miguel? Pues representa, bueno, primeramente es el príncipe de los Arcángeles y representa el poder, ¿no? La fe misma, la protección, la guía, ¿no? Del máximo líder de los Arcángeles, digamos. El líder, ¿no? Entonces, bueno, yo así lo vería como, wow, qué padre. Porque si tal vez hay una situación difícil, incómoda, que no sepas cómo resolver, pues, lego, lego, ¿no? Arcángel Miguel, échame la mano. Yo les puedo comentar ahorita que fue esto de la vacunación. Y sí hubo momentos muy difíciles porque mi papá se impacientó mucho. No quiero entrar en detalles, hubo muchas dinámicas muy difíciles. Llegó un momento en que no paraba de rezarle a los ángeles de, por favor, ayúdenme, por favor. Por favor, tranquilícenlo, por favor, por favor, por favor, ¿no? Y, bueno, se resolvió todo y todo funcionó de maravilla al fin y al cabo, ¿no? Dentro de todas las complicaciones que hubo y la incertidumbre, si de hecho íbamos a recibir, bueno, ellos, la vacuna. Pero, bueno, todo funcionó muy bien. Entonces, yo cuando invoco a los ángeles, los invoco a todo el paquete, ¿no? Los invoco a todos, sin discriminar a nadie. Pero, bueno, si tú lo quieres hacer como muy específico, lo puedes hacer también, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, entonces mantén tu corazón abierto para recibir las señales de los ángeles. Y, este, siento que va a ser nuevamente una semana de trabajo interno. Y lo cual, pues, también es entendible. Dentro de una pandemia que nos están pidiendo quedarnos en casa, si nos es posible o lo más posible. Entonces, bueno, pues, trabaja lo que puedas trabajar internamente, ¿ok? Bueno, les deseo a todos una feliz Pascua, un feliz renacer. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte los videos. Como saben, los hago con mucho amor. Y les mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!